¿Qué onda mis tazoneros? El día de hoy les voy a enseñar cómo preparar estos deliciosos panquecitos encuerados facilísimos de hacer Con lo primero que voy a iniciar es en este tazón agregar el azúcar y después los huevos Y con ayuda de un globo lo que voy a hacer es batir muy bien hasta que el azúcar quede disuelta y formar una mezcla homogénea Y así vamos a poder agregar el siguiente ingrediente y no te me desesperes porque aquí viene lo bueno Ya que está bien incorporado todo, bien mezclado voy a agregar la vainilla que son 5 mililitros equivalentes a una cucharadita Y después de eso le voy a agregar la leche y simplemente mezclamos muy bien hasta que todo esté bien mezcladito Aproximadamente 2-3 minutos y listo papá Va a quedar esto para chuparse los dedos Es momento de no dejar de batir porque le vamos a agregar el aceite los 240 mililitros y en forma de hilo Vamos a estar batiendo, no te me desesperes recuerda que la repostería siempre lleva su tiempo Así que no vas a dejar de batir y no la avientes todo el aceite ¿Por qué? Porque si no el aceite se te puede subir Si dejas de batir en la parte de arriba se va a ver muy grasoso Así que en forma de hilo lo incorporarás perfectamente y poco a poco Y checa nada más como se va mezclando La neta ni se nota que lleva aceite Pero ten calma papá Y te quedarán esos panqueques encuerados al 100 Ya que agregamos todos los líquidos Ahí van los polvos Le agregamos el polvo para hornear Y enseguida agregamos la sal Sin miedo, recuerda que la sal es para realzar el sabor Enseguida voy a agregar la harina Pero lo voy a hacer poco a poco para mezclar muy bien Y que no me vaya a generar ningún tipo de grumos Así que mira, poco a poquito vas mezclando Y tú mismo vas a ver que se va formando una masa También no le vayas a hacer así muy fuerte Porque vas a aventar la harina por todos lados Suavecito y te quedarán bien chidos Y si ves ya le agregué lo último de harina que tenía Y checate, ya se empieza a formar esa masita que estamos buscando Tú mismo te vas a dar cuenta cuando estés batiendo Y si te cansas con una mano, pues con la otra Y después poco a poco vamos a ir bajando toda la harina que se va pegando alrededor También te recomiendo que tengas cuidado En dado caso de que la harina se pegue por la parte de abajo Así que de vez en cuando fíjate Y checa que no se pegue nada Y no mezcles mucho la masa Simplemente incorpora y listo Aquí tengo los moldes Lo que voy a hacer es agregarle un poco de aceite En Sprite o le puedes agregar el líquido como tú quieras Pero que no sea aceite de oliva para que no le vayas a dar sabor Y simplemente con un trapito vamos a untar muy bien por todos lados en el molde Para el momento de agregar la mezcla no se nos vaya a pegar Pero hace falta agregarle otra cosa antes de la mezcla Y es un poquito de harina Recuerda que se tiene que enharinar Ahorita ves que es mucho Pero tú agrégale ahorita sin miedo Porque todo debe de quedar bien enharinado Y yo te recomiendo Y después de que empieces a batir la charola En la parte de abajo Pon un plástico para que no vayas a hacer un manchadero Y ahí avienta toda la harina Ahorita que le estás dando sus golpecitos La mezcla yo la vacie en una jarrita Para que para el momento de vaciar No se nos vaya a tirar nada Y recuerda Yo te recomiendo que llenes tres cuartas partes del molde Porque si lo llenas Este se va a inflar Y al momento de que va a crecer Se te puede derramar O si no Se va a pegar con el de un lado Y ahorita simplemente le vas a dar unos golpecitos Así despacitos por un lado Para que siente muy bien la mezcla Y mira Todos van a quedar parejitos Bueno Eso digo Y ya tengo el horno precalentado A 180 grados Bien calentito Y ahora si Vámonos para adentro ¿Cuánto tiempo tardaron? Aproximadamente 40 minutos En mi horno Pero si tú tienes un buen horno Te van a durar unos 20-30 minutos Y como ves Mi horno No dura parejo Solo dura la parte del centro Por eso a los lados No quedó doradito Y ahora lo que voy a hacer Es checate nada más Poner un poquito De azúcar glass Tú le puedes poner encima Lo que tú quieras Pero así como están La neta están Bien Sabrosos Y llegó Pues el mejor momento Checate Vamos a probar Están doraditos La neta están Como les digo Hasta el aromita Y ahora si papá Era Provechito Y yo lo voy a acompañar Con mi litrito de leche Ya que si quieres también Un cafecito queda al 100 Espero que esta receta Haya sido de un sagrado Pásenla chido No olviden dejar Su buen like Y nos vemos En el siguiente video Una chopeadita Y nos vamos Hasta luego Chau Chau